Para descomponer aplicando el método del árbol, tenemos que buscar por acá dos números que multiplicados te dé 756. Como termina en cifra par, podemos pensar en 2 por algo. 2 por qué número da esto, o lo que es lo mismo. 756 entre 2, ¿cuánto da? 378. Se comprueba que 2 por 378 da este número. 2 ya no se puede descomponer porque solo sería 2 por 1, pero el 1 no se debe poner. O como regla práctica, si el número es uno de estos que están abajo y hay más números primos, ahí queda. Por eso esto queda ahí, pero acá todavía se puede. Como termina en par, 2 por algo, ¿verdad? O lo que es lo mismo, 378 entre 2, queda como resultado 189. Listo. ¿Esto todavía se puede? ¿Sí o no? Con 2 por algo ya no, porque ya no termina en par, pero sí entre 3. Porque para saber si es que se puede entre 3, se ve la suma de cifras. 1 más 8 más 9 es 18 y 18 sí se puede entre 3, así que este número también, así que es 3 por algo. O lo que es lo mismo, 189 entre 3, queda 63. Ahora, esto sí está fácil porque es 7 por 9, 63. Y 9 es 3 por 3, ya está. Terminan siendo números primos como los que están por acá debajo, por eso queda ahí. Ahora, ¿qué números aparecieron al final? Vamos a colocarlos de menor a mayor, a ver, 2, 3 y 7. Así que se colocan así una sola vez cada uno con multiplicación. 2 contamos cuántas veces aparece 1, 2, por eso exponente 2. El 3, 1, 2, 3. 3 veces, por eso exponente 3, 7 una sola vez, por eso no hace falta colocar exponente, queda así.